bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta seguimos con Dave vale pero quiero enseñaros el progreso que llevo vale si no pasa nada esta misma semana volveremos con el modo carrera pero tengo algo que comentaros alguna necesito vuestra opinión en la plantilla está tal que así vale Haaland es una bestia Cristiano no me deja ficharlo porque se retira un año antes es decir cuando el modo carrera que teníamos se retiraba con 39 si no recuerdo mal sí porque tenía 38 cuando estaba con nosotros se retiraba con 39 y ahora en la nueva actualización pues se retira con 38 por tanto no lo puedo fichar pero bueno tampoco tampoco pasa nada el problema que es el que me imaginaba y el que algunos me habéis comentado el tema de los canteranos creados pues es una locura fernando alonso tiene 86 de media gas pero ni tiene 91 pardo 86 luego tenemos a antonio con 85 eso es un escándalo es un escándalo por lo tanto de wit que lo vuelto lo vuelto a traer 81 lo que había pensado es o bien venderlos pero por venderlos me ofrecen más de 110 millones por cada uno lo cual es una locura es una locura lo que he pensado es despedirlos despedirlos no sé lo que costará pero pero yo creo que sería lo más factible no porque mira que gasperón y con 21 años uno de los mejores del mundo liberar jugador que cuesta 400.000 pero no cuesta nada o sea cuesta muy poco despedirlos a todos y puedes seguir con la cantera porque yo la cantera la tengo aquí todavía activa vale eso lo tengo ahora dos creo que sólo tengo dos pero hemos sacado bueno he sacado una barbaridad de cantera no bueno a ver una barbaridad a poco tampoco nos pasemos pero quiero decir me he traído a por ejemplo fuentes 19 años 77 de media jara 18 años 74 de media blanco 20 años 77 de media y gavilán que es el nuevo antonio ferrari 18 años 77 de media o sea que yo creo que está bastante bastante bien y luego este es el régimen de ibrahimovic había pensado en eso en quitarlos despedirlos no venderlos porque si no nos vamos a plantar con 600 millones y con 600 millones pues lo que viene a ser realista realista pues no es no es el 600 millones que fue la pos como no hayan venido 25 inversores a poner dinero pues no entonces decidme qué pensáis de hacer eso vale yo esta temporada ya es la última o sea ganó la europa league y ya volvemos otra vez a como estábamos simplemente sin los canteranos pero no tenemos canteranos nuevos que al fin y al cabo pues no deja de ser lo mismo decidme qué pensáis pero bueno volvemos con day mellow estamos ahora mismo quintos y tenemos partido contra guachipato si no recuerdo mal efectivamente contra un guachipato si ganamos estamos terceros que es lo importante a pesar de que universidad católica nos sacan 10 puntos y es el segundo objetivo quedar entre los cuatro primeros valen day es muy pequeño dijo ese ese objetivo suyo que tenía de ganar la liga pero es muy pequeño no hay que hacerle caso porque tiene 15 años todavía y tiene que madurar un poquito por lo tanto vamos a jugar vamos a intentar ganar y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente bajar un puntito la dificultad porque últimamente no sé qué pasa pero los partidos yo no sé si han metido un parche o sea con el parche nuevo lo han tocado esto pero es imposible es imposible tocar un balón y hacerlo bien vamos a ponerlo en leyenda y pues como siempre cuando me acostumbre ya esté más tranquilo más más acomodado por lo volveremos a meter en definitiva y ya está partido contra guachipato partido muy importante donde dave tiene que empezar a echarse el equipo a la espalda claro ahí está la presión venga vámonos venga dave está recortando un poquito al aire porque no lo ha recortado a nadie y breymag es bueno es bueno y breymag este me está gustando reinero bugueño venga no no empecéis con el bug este por favor es como un buje que se quedan tocando entre ellos todo el rato ahí está deis tocando con muñoz muñoz que le pega de primeras balón a las nubes pero buen inicio de momento de cobresal con confianza intentando pues eso ir al ataque lo máximo posible aquí blondel tocando con álvarez cuidado que se te va venga llegas llegas vale recuperamos ahí está venga balón para deis es que tiene que salir tiene que salir de aquí consigue irse de uno venga deis que bien lo está haciendo el chaval ahora tocamos en corto tocamos en corto eso es la carrera ha sido muy buena balón para muñoz muñoz que se la puede dar a deis deis que recibe fuera del área deis que le pega con la izquierda balón arriba primera ocasión creo si no recuerdo malo segunda de cobresal en todo el partido en la segunda parte increíble está balón para deis de nuevo tocando con el bra y más de nuevo con deis abriendo de fuerte para jorquera deis de nuevo está tocando todos los balones ahora de dice eso es bueno deis para para farias muñoz muñoz que toca con deis de que puede regalar el balón ahí está que golazo gol de reinero gol de jugada colectiva a más no poder muy buena jugada del equipo por fin ha conseguido deis sacar al equipo adelante meterlo arriba que tengan ambición que tengan ganas de ganar los partidos que crean en ellos mismos para poder conseguir esa cuarta o tercera plaza que es lo único que ahora mismo está factible muy buena jugada de todos buena definición de reinero se adelanta cobresal cobresal 1 guachipato 0 recuperas ahí bien buqueño balón para deis de que se va de uno de que se la puede dar a muñoz lo ha visto perfecto el balón para niños niños que le puede pegar el tiro malísimo va a ser victoria para cobresal partido importantísimo ganando por la mínima buena segunda parte del equipo que ha conseguido reaccionar y deis que ha conseguido echarse el equipo a la espalda del árbitro que nos pita gracias al vitro gracias ojo que tenemos notificaciones el piojo que vuelve a irse con venezuela para los partidos de clasificación del mundial contra brasil y contra argentina increíble que el piojo deis melo con 15 años vaya a jugar el clasificatorio para el mundial en partidos tan importantes para venezuela como son brasil y argentina pero antes de eso tenemos que hacer los deberes con cobresal tenemos partido importantísimo contra universidad católica para recortarles distancia fuera de casa partido muy difícil pero tenemos que intentar ganarlo venga ahí está el balón el rechace para deis de que se va todo con jorquera venga jorquera que lo puedes hacer jorquera jorquera gol gol de cobresal se adelanta en el marcador minuto 31 gol de jorquera asistencia de deis melo consigue adelantarse cobresal está dominando bastante bien ahora esta primera parte parecía que universidad católica empezaba un poquito más fuerte pero para nada o sea cobresal se ha hecho enseguida con el control del partido un deis muy activo y se está notando un buen gol de jorquera ahora ahí está la buena presión y bremas tocando con deis deis que puede salir ahora eh venga mira muñoz buen balón ahora de dispara muñoz tocando de nuevo venga mantenemos la posición tranquilidad eso es cobresal dominando por completo se está haciendo dueño y señor del partido muñoz abriendo muy bien ahora para jorquera venga jorquera venga porque era el centro buenísimo de jorquera y bremas bien reinero gol de cobresal 0 a 2 la grada que empieza a silbar bastante muy bien cobresal muy bien reinero muy bien todos consigue ponerse 0 a 2 justo al borde del descanso venga recuperamos de nuevo el balón claro aguanta deis aguanta tocando con faria de nuevo para deis deis con el bremas deis muy bien que buena jugadora muñoz ojo que le pega bugueño madre mía si mete eso bugueño venga y salimos uy que fallo uy que fallo de deis bueno no te cago en sitio cortar silba tocando con push menos mal que centro era malo recupera la posición de nuevo cobresal y esto que va a acabar en victoria para cobresal deis que va a perder el balón lo ha hecho muy mal lo ha hecho muy mal todo hay que decirlo pero el partido que va a acabar aquí cobresal que se hace con una victoria importantísima ganando a universidad católica en su campo cuidado el último tiro vale perfecto pues ahora sí chicos victoria muy buen partido de cobresal ojo llegamos al clasificatorio del mundial vamos a ver el la tabla porque porque claro es que es muy difícil que venezuela se consiga clasificar se meten los cinco primeros hay que intentarlo hay que intentarlo pero claro es que el calendario el primer partido contra brasil y el segundo contra argentina o sea jugamos contra pues las dos mejores selecciones de sudamérica en mi opinión sin desmerecer a ninguna lógicamente pero pero hay que ser realistas y venezuela pues ahora mismo lo tiene bastante complicado pero deis tiene un sueño y cuando tiene un sueño lo persigue hasta el fin encima como titular que más se puede pedir tenemos a josef martínez ahí de de delantero que es buenísimo darwin machis también por la izquierda muy rápido añor herrera rincón fareñez wilker fareñez de portero rosal lateral derecho sorio chancellor y villanueva como capitán en definitiva partidazo contra brasil empieza el partido venezuela contra brasil primer partido del clasificatorio para el mundial hay que pues hay que intentar jugar lo mejor posible no perder este tipo de balones absurdos brasil es una selección buenísima pero venezuela quiere quiere pues eso dar un golpe ahí en la mesa y demostrar que ellos también tienen muy buena selección vamos a punto de robar hay que tener mucho cuidado sobre todo a nivel defensivo deis que bien robándole a artur perdiendo el balón al momento pero pero bueno la recuperación ha sido buena que no es su fuerte hay que demostrar que merecemos que merecemos esto cuidado aquí firmino bien herrera no es falta y el robo el robo no ha habido falta en ningún momento cuidado con neymar nos quedamos nosotros a la contra voy a ponerme más aquí cuidado aquí neymar cuidado neymar por favor ten piedad menos mal que le ha dado el palo pero se la paraba de farin y yo creo que se la paraba balón para deis es que se va muy bien de artur venga deis venga deis ahí está demostrando la velocidad bueno 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 que desborde que desborde deis recortando muy bien el balón para herrera rincón el pase era buenísimo era muy bueno el pase ha tenido ahí venezuela una posible oportunidad de gol venga ellos y martín se tiene que ofrecer un poquito más estamos muy separados los medios del delantero y eso no es buena señal venga rincón martínez que buena que buena jugada vamos que lo podemos hacer venga juan pi juan pi que toca atrás para deis deis que intentaba pegarle muy bien está jugando muy bien venezuela gírate 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 claro de la deis tocando ahí con rincón el pase a josef a josef no va a ser bueno final de la primera parte muy buena primera parte de venezuela compitiéndole de tú a tú a toda una selección como es brasil pues empieza la segunda parte lo único que no me gusta de esto es es el tema de restar puntos se arrestan puntos por absolutamente todo y no tiene sentido ya yo salgo a la contra con el balón y tal hacemos una contra buenísima y cuando perdemos el balón te restan puntos por no estar en tu posición pero vamos a ver si he salido a hacer una contra como voy a estar en mi posición al momento es imposible venga vamos ojo 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 deis ojo deis que pisa aria deja tumbado a felipe consigue recuperar que lástima venga defendemos eso cuidado danilo que la puede poner danilo que regatea danilo que se va danilo que centra gol de firmino se adelanta brasil gol de roberto firmino sabíamos que esto iba a ser complicado iba a ser muy difícil de todas formas seguimos jugando bien estamos jugando bien lo único pues que danilo ahí pues ha pasado como si nada de iza defendió muy mal la defensa ha estado muy estática y luego firmino ha entrado completamente solo está teniendo bastante participación me está gustando mucho herrera tocando de nuevo con deis es que recorta tocando ahora con herrera que buena jugada de venezuela ahora vamos deis aguantamos tranquilidad tranquilidad eso es tocando ahora con rincón mira joseph claro buen malo para joseph joseph con rincón rincón que le pega si se hubiera esperado un poco se la podría haber dado a deis buena jugada ahora ronaldo cabrais este hombre quién es no lo conozco y porque es internacional con brasil quién es recuperando ahí deis ahí no ahí no me suma puntos no claro ya está la pérdida de la pérdida de gol de brasil ahora sí que se pone muy cuesta arriba casi imposible gol de nuevo de roberto firmino me está sacando de quicio que me resten puntos por absolutamente todo o sea me está sacando del partido por completo no tiene ningún sentido o sea pero ningún sentido no paran de restarme puntos ahí la he perdido porque me estaba fijando en que me diera puntos porque recupera el valor y no me lo da pero sin embargo te resta por no correr un metro más no tiene sentido ninguno venga sacamos ese balón sacamos ese balón no no lo sacan cuidado artur tocando con ronaldo cabrais que no sé quién es y que golazo acaba de meter alguien me puede decir quién es ronaldo cabrais porque llevamos una temporada o sea no puede ser ningún regén de nadie no no ronaldo cabrais internacional con brasil igual se llama de otra forma y sí que lo conozco o sea tiene un nombre diferente pero pero no no sé quién es pero bueno 0 a 3 esto ya es imposible que se duerme el pase malísimo sí sí restan puntos restan puntos me da igual me da igual voy a pasar absolutamente de los puntos pero absolutamente porque si no no hay manera o sea de atacar que bueno 8 ahora 10 ojo deis el pasa joseph es fuera de juego creo va a ser gol de venezuela pero es fuera de juego y te restan puntos también por por dar un pase en juego pues muchas gracias de verdad pues esto sí que no se lo espera a nadie deis melo con 16 años jugando contra argentina es decir deis melo contra messi ya sé que no es la misma posición ni es la misma calidad ni es el mismo jugador pero queda más bonito no decir deis melo contra messi podemos hacer historia si ganamos podemos hacer historia no sé por qué se me ha puesto en definitiva si antes lo he puesto yo en leyenda a puede ser porque lo he cambiado desde aquí claro vale vale jugamos en leyenda contra argentina el viejo que está muy cansado pero ha subido un puntito de media que eso es bueno tenemos que intentar ganar a argentina sería súper épico bien deis ahora sacando el balón tocando por dentro con rincón para joseph martínez venga joseph a mí este jugador me encanta me flipa muchísimo en la vida real en el juego es un espectáculo juanpi venga tocamos rápido tocar rápido tocar rápido claro garcía con juanpi claro que perdemos el balón si es que no tiene ningún sentido o sea tienen que mejorar esto en fifa 21 tienen que mejorarlo por favor o sea no tiene ningún sentido que un jugador se queda así con el balón mirando a la nada no tienen ninguna aplicación no es realista pero recuperamos muy bien ahora vamos joseph juanpi tocando con deis claro si es que la estaba pidiendo claro doy el pase porque la estaba pidiendo pero bueno el balón es bueno para deis deis que se puede dar a juanpi el balón buenísimo para juanpi mira joseph mira joseph ojo el balón para deis deis que le puede pegar deis que le puede pegar gol de deis gol de deis primer gol de deis con venezuela marcándole a argentina dedicándoselo a sus padres un gol lo más emotivo posible debut en el clasificatorio obviamente este no es el partido debut el partido debut es contra brasil pero me refiero es la primera vez que va a jugar esto y que colazo acaba de meter deis para adelantar a venezuela venezuela 1 argentina 0 a esta recuperación vamos deis vamos deis que se está echando a venezuela a las espaldas deis que arrastra el pase puede ser buenísimo para juanpi venga juanpi pégale a no es joseph joseph golazo golazo de joseph venezuela marcando el 2 a 0 ante argentina increíble gol y asistencia en 26 minutos de deis melo el piojo que bien está jugando venezuela contra brasil lo hizo también bien pero sí que es cierto que en ataque le costaba mucho más y ahora lo está haciendo bastante bastante mejor por cierto sin hacerlo sin cortes vale para que veáis que no que no se ha tocado nada ningún momento para que lo veáis ajustes de juego bueno lo hemos puesto leyenda como habéis visto pero esto está tal cual o sea 50 50 porque siempre que entra alguien nuevo y pues duda que yo lo puedo entender pero pero para que lo subáis vale así ya me excuso de todo cuidado venga deis que no me pongas lo de la posición que me da igual que me da igual quítame la flechita ya me da igual venga ojo aquí gol gol de lautaro recorta distancias argentina era de esperar que argentina metiera algún gol y que recorta las distancias venezuela 2 argentina 1 justo al borde y el descanso hubiera sido bastante bueno irse al descanso con el 2 a 0 pero aún así vamos ganando 2 a 1 e incluso el empate también sería muy buen resultado para venezuela venga pues empieza la segunda parte el sueño es está ahí el sueño está ahí deis quiere conseguirlo la charla del seleccionador también se ha notado entra el papo gómez y se va al mundo básquet cuidado porque es ofensivo mucho más ofensivo el cambio pero pero sería muy bonito sería muy bonito que que veis en su primera vez que lo convoca la selección para algo tan importante consiga ganarle un partido a argentina marcando un gol y dando una asistencia ojo aquí bustos bien defendido por dave osorio que saca el balón y tenemos la posición ojo a la contra mira darwin mira a darwin dásela darwin venga joseph pero pero no 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 pero que eso no tiene sentido joseph por favor oye bustos me está dando un dolor de cabeza increíble que rapidez mira que sé que es rápido pero tanto cuidado aquí el kun agüero que le puede pegar fariñez 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 nada nada es broma bueno el del kun estaba bastante cerca o sea que fariñez reaccionará y era muy complicado empata argentina se nos complica bastante el partido minuto 64 empata 2 el kun agüero muy flojita estaba ahí la defensa permitiendo esos pase tan tan sencillo de cortar que era y bueno así que es cierto que a ver que fariñez podría haber hecho un poquito más y que el balón no no iba tan tan bien tirado venga deis ahí está que bien lo ha tapado que bien lo ha tapado que inteligencia hoy no 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 se va deis se va deis chicos con el 2 a 2 en el marcador minuto 70 aplaudido por todos los venezolanos simulamos el resto del partido y a rezar hay que rezar sé que puedo jugarlo con o sea puedo manejar yo ahora al equipo y ganar el partido tranquilamente pero no tiene gracia o sea la cosa es que lo gane deis no que lo gane yo vamos a ver cómo ha quedado el partido ojalá ya hayamos por lo menos conseguido el empate 4-2 victoria de argentina tenemos drama pues hasta aquí vamos a llegar seguimos ahí bueno estamos cuartos ahora pero por qué ver dónde viña lleva un partido de más si ganamos nos ponemos con 50 puntos viñazur nos sacaría 12 lo cual pues es casi imposible ya llegar al liderato pero sí que podríamos llegar a universidad católica si se deja puntos ahora contra contra udax que juega contra udax nosotros jugamos contra unión española que está séptimo hay que ganar este partido porque es fundamental porque si perdemos aquí unión española se puede meter también en la lucha y tenemos que quitarnos a los máximos posibles de allá de ahí arriba pero bueno en definitiva yo creo que lo estamos haciendo bastante bien de ife está muy bien ha conseguido marcar y dar asistencia en el partido contra contra ya lo diría contra argentina pero bueno 16 añitos voy otra vez 16 añitos 25 partidos jugados 9 goles 14 asistencia los estación súper bien forma física excelente lógicamente y cuántos partidos quedan de aquí porque aquí quedará poquito no son 15 15 son 30 partidos o sea que nos quedan seis partidos de liga solo y luego ya pues lo que venga del mundial no que no sé no sé cuándo tendremos más partidos vamos a mirarlo rápidamente tenemos ahora contra ab no es verdad jugamos nosotros contra udax y luego contra unión española vale 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 luego tenemos paraguay y tenemos también bolivia a priori son partidos más asequibles bolivia creo que es más asequible que paraguay pero al fin y al cabo son dos partidos que bueno se podrían ganar precisamente y pues eso hay que hay que ganar hay que ganar partidos en en el clasificatorio por lo menos para tener esperanzas y porque los venezolanos se lo merecen espero que os haya gustado mucho el vídeo y a ver si mañana o pasado puedo tener ya lo del modo carrera decidme qué opináis por favor es muy importante que me lo digáis yo creo que lo suyo sería pues eso despedir a los jugadores de que cree para 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 poner a los canteranos y poner canteranos nuevos no venderlos porque si los vendemos nos van a dar los 600 millones o 500 millones y va a ser una auténtica locura y pues eso espero que me digáis que hacemos nos vemos mañana con más